La electrificadora de Santander Esa EPM organiza para este miércoles 16 de octubre una suspensión en el servicio de energía en la zona de Mogotes, San Joaquín y Onzaga. Los trabajos corresponden al proyecto de mejoramiento de la calidad del servicio mediante el mantenimiento y adecuación a sus redes. Y mientras se estén ejecutando estos trabajos, se va a suspender el servicio de energía eléctrica entre las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y obviamente el mensaje es que nos tengan ya un poco más de paciencia del circuito que se ha venido afectando últimamente por las descargas atmosféricas. Ya identificamos unos puntos críticos los cuales vamos a normalizar ese día. Ya tenemos todo disponible personal, material y toda la logística necesaria para ese día culminar con éxito las labores. Inicialmente vamos a cambiar un gran tramo de cable de guarda, aproximadamente 1.500 metros. Vamos a cambiar unas estructuras, vamos a modificar unos arranques, vamos a colocar un aislamiento y obviamente vamos a cambiar la topología de la red en un tramo que al parecer por las descargas o por los fuertes vientos llegaban a colisionar en el momento en que había una fuerte lluvia y eso nos llevaba a que el circuito presentara eventos. Eso es hacia la salida de San Gil, hacia la salida de San Pedro, hasta el sector de Cañaveral, es donde más se presentaban las descargas y por eso los elementos de protección que tenemos de línea no alcanzaban a afectarse y obviamente las tres poblaciones quedaban apagadas.